Ultra Noticias, periodismo que genera valor a México. Bueno, para mí es un gusto, como siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, de conversar con Elvira Arellano, integrante de la caravana de inmigrantes desaparecidos, Tránsito por México. Elvira, es un enorme gusto. Hola Javier, muy buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo a todos los radioescuchas. Gracias, como siempre, Elvira, es un gusto tener la oportunidad de conversar contigo. Bueno, fíjate, la última vez que cruzaron este país la caravana de madres de inmigrantes, particularmente centroamericanos, recuerdo que hubo dos o tres casos verdaderamente maravillosos, como aquella madre que por fin encontró a su hija, después, recuerdo, como de 12 o 13 años. A ver, Elvira, ¿en qué estamos ahora? ¿A qué se debe esta caravana? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué encuentras como un elemento muy importante para que sea repetitivo sistemáticamente la presencia de las madres de inmigrantes desaparecidos? Javier, este año la caravana se llama Buscando la Esperanza. Mira, en los años anteriores se han logrado encontrar pistas de muchos migrantes, precisamente porque se hacen exposiciones fotográficas en los parques centrales de cada ciudad donde vamos parando. Anteriormente, las caravanas solamente se hacían en la frontera, en Tapachula, Chiapas. La caravana era la caravana de madres hondureñas. Ahora es la caravana de madres centroamericanas porque vienen de Honduras, en su mayoría, de Nicaragua, de El Salvador, viene una mamá y de Guatemala. La mamá que viene de El Salvador, gracias a los medios de comunicación, Javier, y gracias a ti por tu solidaridad, ellos en California miró la caravana y dijo, yo me voy a unir a esa caravana porque quiero buscar a mi hijo. Entonces, el año pasado la señora Mercedes vino a México para participar y ahora este año también está participando porque sí se han logrado encontrar pistas. Rubén Figueroa, que él es originario de aquí de Tabasco, él es el que se encargó de buscar esas pistas y encontró a Cervellio en una comunidad de aquí de Tabasco. Y precisamente el día de ayer en el albergue La 72 de Fray Tomás González, se pudo reunir Cervellio con su papá y con su mamá, que tenían más de nueve años de no verse. Como lo mencionaste tú anteriormente, en las caravanas en 2010, por ejemplo, se logró encontrar la señora Emeteria, a su hija Ada, que tenía más de veinte años sin saber de ella, que le habían dicho que estaba en Estados Unidos y que Ada nunca logró llegar a Estados Unidos. Se estableció en el municipio de Catepec, Estado de México, y que así ha pasado con muchos más migrantes. En esta caravana se tiene contemplado que otras mamás, tres mamás, se logren encontrar con sus hijos de muchos años desaparecidos. Entonces, porque gracias a la comunidad que nos ha ayudado a buscar pistas, por ejemplo, el día de ayer que pusimos la exposición de fotografías en la plaza del municipio de Tenosique, se acercó una señora y dijo, aquí la fotografía de un migrante que yo vi el año pasado, y que a final de cuentas, pues, yo sé dónde vive ese migrante. Entonces, todo eso nos ha ayudado a nosotros para poder encontrar a los migrantes. Te planteaba lo siguiente, Elvira. Hace poco le contaba yo que Inegi dio unos datos en donde buena parte de los centroamericanos, buena parte, que no logran cruzar hacia los Estados Unidos, porque, bueno, ¿qué te digo a ti? Tú mejor que nadie sabes que la frontera se ha cerrado de manera brutal, acaban quedándose en México. Entonces, quizás lo que tenemos en el país es un nivel, de utilizar la palabra, Elvira, de drama enorme, de la gran cantidad de jóvenes, o de hombres y mujeres que podrían estar aquí, y sus papás ni saben que están aquí, ¿no? Bueno, muchos de ellos pierden completamente comunicación con sus familiares, precisamente porque son de comunidades muy pobres, en donde ni luz tienen. Rubén Figueroa tuvo la oportunidad de viajar hasta Honduras, y platicarnos de las condiciones tan precarias que viven muchas de las familias. Yo creo que si nosotros, como mexicanos, decimos emigramos porque vivimos en pobreza, o sea, los migrantes centroamericanos viven en una completa miseria, y también la violencia que está pasando en sus comunidades de origen, los migrantes no solamente se quedan porque ya no lograron pasar hacia Estados Unidos, sino desde luego, o sea, también son en su mayoría muy jóvenes. Bueno, pues, ojalá se junten, ahora sí que todas estas buenas noticias, y ojalá pueda pasar algo que sirva para reconciliar, para conciliar a tantas y tantas familias de este fenómeno que es el de la migración, que algunos lo ven siempre desde la perspectiva legal o ilegal, y otros lo vemos como parte de la condición humana, ¿no? Sí, claro que sí, Javier. Pues muchas gracias por la invitación y estamos en comunicación. Gracias, que tomaste la llamada. Hasta luego, Elvira. Gracias. Continuamos.